Dado que en esta elección el INE autorizó el llamado voto anticipado, hay cuahuilenses que en este momento ya emitieron su sufragio para elegir presidencia de la república, senadurías, diputaciones federales y alcaldías, dio a conocer José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo del INE en el estado. El voto anticipado empezó a partir del día de ayer o antier, dependiendo el distrito, pues ya empezamos a visitar a las personas que decidieron o nos solicitaron votar de esa manera y bueno, tenemos hasta el día 20 para terminar con esta votación. Dijo que se trata de 139 personas adultos mayores enfermas o con algún tipo de discapacidad que les impide acudir a votar a las casillas el día de la elección, quienes ya están votando anticipadamente, más otras 210 internas en los penales femeniles de Piedras Negras, Saltillo y el Ceferezo de Mesillas en Ramos Erispe, que lo harán el 14 y 15 de mayo. A esto se le suman los coahuilenses residentes en el extranjero que también ya están votando. En el extranjero son 25 mil personas de Coahuila que tendrían ese derecho de participar. ¿Ellos cuándo comenzarían a...? Bueno, ya el voto postal ya está remitido por parte del INE, de hecho ahorita ya esa ciudadanía está en la posibilidad de ejercer su derecho al voto, meter el sobre en la guía que les dimos para que nos regresen. Obviamente tiene que llegar antes del 2 de junio. El voto por internet también ya está habilitado y podrán votar hasta el propio 2 de junio. ¿Y hay coahuilenses que ya votaron? Seguramente sí, nada más que no lo sabemos porque esa documentación llega a un centro de acopio en la Ciudad de México. El voto en el extranjero se va a reunir en Ciudad de México y ahí se va a computar. ¿Igual el anticipado aquí lo reúnen en...? Ah, sí, ahí se va a reunir en cada uno de los distritos y luego vamos a entregar la urna con los sobres sellados y cerrados a la mesa directiva de casilla. Ustedes recuerdan en el piloto que hicimos el año pasado, lo hicimos en la junta local, pero era un piloteaje, ahora se va a distribuir en cada uno de las juntas digitales de Coahuila, que son ocho. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Jesús Castro.